Gracias a Dios, hoy en día en el hospital estamos relativamente bien. Yo creo que es muy difícil llegar al punto máximo que uno desea como hospital. Pero dentro de lo que es las comunidades vecinas, nosotros estamos en un punto que me parece que es muy importante. Tenemos unas instalaciones que son, gracias a Dios, muy buenas. Se están mejorando día a día. Me encantaría después que hicieras un recorrido por las obras del hospital, que son cosas que no ve la gente, pero que hacen el funcionamiento intrahospitalario. Ha habido muchísimas remodelaciones, cambios de estructura, nuevos consultorios, áreas de traumatología. Se está pensando en mejorarlo paulatinamente en el área traumatológica por supuesto, las personas individualmente no lo ven, pero hoy se están realizando intervenciones quirúrgicas impensadas, impensadas hace un tiempo atrás en nuestra comunidad. Ten en cuenta que somos un pueblo chico, apenas somos 12, 13 mil habitantes y tenemos una cantidad enorme de profesionales que están trabajando en nuestro hospital y que están brindando un servicio que en muy pocos lados lo están dando. Obviamente que faltan algunas cosas que lamentablemente con el tema del dólar hoy en día no podemos instrumentarlas, pero sí la satisfacción de ver gente que solucione sus problemas traumatológicos, pediátricos. Bueno, es enorme la cantidad de gente que se está atendiendo. Estamos aproximadamente en un promedio de 4 mil personas mensuales. Por eso a veces, hoy casualmente llamé a una persona que se había quejado y siempre va a haber gente que se queja y yo lo entiendo. Vos imaginate, querida, vos vas a atenderte a cualquier parte, vamos a suponer en el banco, en donde sea, en una farmacia. Y de mil personas siempre vas a tener a alguien que uno puede ser que se haya fallado en una buena atención, en un buen trato. Y bueno, lamentablemente uno tiene que estar en ese tema para tratar de solucionarlo, de brindarle la mejor atención posible a la gente y te puedo asegurar que hacemos lo imposible, lo imposible por brindarnos de la mejor manera. Hay veces que nos desespera no poder dar más. O sea, estamos entregados, y en esto te soy absolutamente fiel, de cuerpo y alma al hospital. Estamos totalmente entregados al hospital. Si no se puede dar más es porque no tenemos los recursos necesarios. Recurso humano, no económico. Gracias a Dios acá en lo económico se ha mejorado una barbaridad. No tenemos, siempre uno dice, prácticamente no tenemos restricciones económicas. Todo lo que se hace falta lo tenemos. Pero viste, la gente a veces te exige, doctor, un pediatra más. Mirá, nunca hemos tenido tantos pediatras en nuestro hospital. Nunca ha habido tantos pediatras. O sea, tenemos permanentemente lunes, martes, miércoles. Pero qué pasa, sábado. Y sí, los sábados tenemos un pediatra, cada tres sábados nos falta uno. Entonces, hay veces que justo vos te venías a atender ese día y hay un pediatra que suplanta, que tal vez no tenga la formación pediátrica necesaria que quiera la gente. Pero bueno, es imposible a veces tener un pediatra, un cardiólogo, un neumonólogo, un reumatólogo, un clínico. Es imposible. Estamos hablando de una comunidad pequeña, donde los recursos tienen que ser manejados de la mejor manera. Ten en cuenta que hoy nuestro hospital, te decía al principio, que no tenemos prácticamente restricciones presupuestarias. Y es muy cierto. Hoy el hospital se lleva el 55% de la participación de toda la municipalidad. O sea, uno no puede exigir más que eso. Hay que distribuir los recursos de la manera que sea más conveniente. Nosotros tratamos de brindar al pueblo lo que el pueblo necesita. Pero hay veces que estamos con algunas limitaciones. Y ten en cuenta que se ha logrado repartir las guardias de clínica médica, que es lo importante, la atención de todos los días. Y hoy la tenemos cubierta. Y gracias a Dios con cada vez mejores profesionales. Ahora, afortunadamente, se va a incorporar los días jueves un médico exdirector de un hospital cercano, donde se va a integrar también a nuestro hospital a trabajar. O sea, más no podemos hacer. O sea, que la gente a veces no sepa disculpar. Porque yo entiendo, leo las críticas, ¿eh? Ojo. Hay un sistema por el cual vos podés quejarte, podés decir que es lo que te parece mal, que a nosotros nos ayuda eso. Nos ayuda siempre y cuando sea, y lo recibimos de buena manera, que sea una crítica constructiva. Y yo trato de, no puedo llamar a todo el mundo, pero sí llamo generalmente a la persona a ver qué es lo que le ha parecido mal. O en qué se lo pudo haber atendido mal. Pero también la gente a veces se tiene que poner en nuestra situación. Hoy, por ejemplo, una queja es que se tardó, no sé, unos días atrás, que se tardó en ser atendido en mesa de entrada. Vos imaginate, tenemos 4.000 atenciones. ¿Cómo hacés vos para que no se pueda tardar un momento? Yo a veces le pido a la gente que se ponga en el lugar del otro. Vos imaginate el ponerse en el lugar del otro. En el caso mío significa conocer cómo se maneja en otros lados. Yo tengo que mejorarlo a eso. Tengo que tratar de mejorar lo máximo posible. Pero yo sé muchas veces que esa misma gente no se queja en otro lado. Yo muchas veces me pasa que uno deriva un paciente a Mar del Plata, y a lo mejor están 3, 4 horas esperando. Y no son capaces de quejarse. Pero en nuestro pueblo están 10 minutos y sí se quejan. No me quejo de esa queja. No. Me ayuda a mejorarlo. Pero vos a veces ves buenas intenciones y malas intenciones. Yo te aseguro que nosotros le ponemos todo. Tenemos la mejor intención de mejorar esto. Y ya lo dije en otras oportunidades. No importa qué es lo que uno entrega, porque uno está entregando la propia vida acá. Pero queremos y tenemos la satisfacción de que lo vamos a ir mejorando. En cuanto... Y perdoname si querés hacerme pregunta. Yo en la medida que voy recordando, te voy diciendo. La incorporación del equipo de anestesiología fue un adelanto gigantesco. Gigantesco para nuestro hospital. No tantos hospitales tienen la paratología que tenemos nosotros. No nos olvidemos que las operaciones las paroscópicas acá no se hacían. Y hoy ya no se deriva a nadie. Hoy ya no se deriva... Prácticamente son muy pocas las derivaciones que se están haciendo. Obviamente que hay especialidades puntuales que no podemos tener. Vos podés decir, no, pero no tenemos un hematólogo. Y sí, no podemos tenerlo. Es imposible. Porque cuánta patología es a uno va al grueso de la patología. Recursos hacen falta en alguna situación, como por ejemplo el famoso arco en C, que es lo que nos permite no derivar ciertas fracturas que no se pueden operar. Pero son cosas que están hoy inaccesibles con el tema del dólar. Habíamos tenido la posibilidad de comprar últimamente un ecógrafo nuevo para hacer ecodoples arteriales y no derivar más esa situación. Pero ahora con el tema del dólar se nos puso otra vez muy lejano. Permanentemente, gracias a Dios, se han incorporado mucha gente. Y gracias a Dios la política del hospital, del hecho de tratar bien a la gente, se ha beneficiado mucho. O sea, yo creo que los médicos hemos comprendido de que muchas veces nuestros problemas personales los tenemos que dejar de lado en aras de tener una mejor relación con la gente. Sin embargo, bueno, otro logro que me parece muy importante, muy importante, creo que ha sido el puntapié inicial de esto, es tener una muy buena relación con todos. Con todos políticamente. Bueno, no te escapa de que el hospital siempre se manejó políticamente. Y hoy, afortunadamente, la mayoría de los concejales han ido entendiendo que el hospital no es un lugar donde buscar votos. Es un lugar donde le va a tocar a cualquiera dirigirlo mañana. Y en esa dirección de mañana va a necesitar a todos, independientemente de qué bandería política tiene. Uno no puede evitar cuál es su pensamiento político. Pero afortunadamente tenemos una muy buena relación con todos los concejales y eso lo destaco porque te facilita muchísimo. Te facilita muchísimo cuántas veces una situación estúpida podía desencadenar un problemón para quien dirigía la situación en ese hospital. Y cuando uno sabía, porque todo el pueblo lo sabe, que muchas veces eran direccionamientos políticos. Y hoy, gracias a Dios, el hecho de tener esa buena relación ha hecho que cambie absolutamente. Yo creo sentirme cercano a cada uno de ellos. No solamente cercano, sino que me relaciono como amigo con cada uno de ellos. Y afortunadamente no veo una crítica destructiva en esta situación. En el contrario, yo les he pedido ayuda, tratan de ayudar. Sabemos tener reuniones periódicamente. Lo que está relacionado en que yo pueda solucionarlo, trato de solucionarlo, los escucho. Así que bueno, eso me parece muy importante dentro de la vida hospital. Tener en cuenta que yo lo he vivido muchísimo esta situación. En cuanto a dirección política ha habido dentro del hospital. Y siempre uno de los problemas ha sido ese. Y hoy, gracias a Dios, no lo tenemos. Estamos a disposición de ustedes, no queremos cansar a la gente. Lamentablemente, lamentablemente uno tiene la palabra flor de piel y a veces uno dice cosas que son las que surgen. Pero sí me gustaría que ustedes se den una recorrida por el hospital sin ninguna intervención de nadie. Las dos cosas son importantes. No tienen ningún tipo de taponamiento en la tarea para saber que acá no se esconde absolutamente nada. Es más, ya les he dicho que pasen directamente a cualquiera. No hay nada para esconder. Quien sea, quien quiera información. Afortunadamente hoy nos manejamos en una forma absolutamente transparente dentro del hospital. Y eso quiero que no solamente se note, sino que lo vean. Así que son dueños de andar por donde ustedes quieran y recorrer y ver lo que se está haciendo en el hospital.